Buenas, seguimos aquí en la campaña tercera misión, las cinemáticas y tal, ya sabéis, están en el anterior. A ver si hay que repararlo, que es con... Ah, pues esto no parece... ¿Qué queda, pata? Pues tiene pinta. Vale, vamos por aquí. A ver si tenemos visión de algo. A ver, esto es con silenciador. A ver. Ah, es una francotiradora con silenciador. Vale, pues estas dos... Bueno, un momento. Voy a mirar si por la ventana se ve algo. No tiene pinta, pero igual arriba del todo. Exactamente. Estaban mirando a ver si hay un nivel más de zoom, pero no tiene pinta. Y no se separan. Solo están esos dos. Mira, este está como más apartado. Mira, cuando se separe este, mato a este. Dios, hay que darle un click. A ver como si cambiara esto de alerta. No parece que haya más, ¿no? Ups. Hostia, has quedado el... He tirado una granada, creo. Ah, no. ¿Qué ha sido eso? Pues la... Ah, tiras un casquillo. Vale, para hacer ruido. Solo está la campaña, eso, creo. Creo que es una forma... Me gusta el sonido que tiene. Está muy cuidado. Y parece que no hemos alertado a nadie, así que... Eso es que no debe de haber más gente. Pues al campamento, como si no... Hostia, es que... No... Que te rajan la... Las mierdas estas. Piñas. 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 Creo que tengo mejores... No. Me gusta la que llevo. Es que me gusta. Y esto... Pero... ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué es por esto? ¿Y esto? ¿Cómo se usa? ¿Una bomba con cable de trampa? ¿Qué sirve? No me ha dado tiempo. Yo estaba mirando esto y no me ha dado tiempo. Va, ya la probaré. Sí, tal. Parece rollo Claymore o... No sé exactamente lo que es. A ver... Se pone ahí... Luego... Luego la pruebo en acción. No puede ser que aquí haya nada más. Voy a poner esto, ¿eh? Para que veáis el juego. Eh... En este escenario ya no va tan... Tan estable. A ver... Va en general... Bien. Pero... Ha llegado un momentillo que... Que la GPU baja. Putos casquillos, tío. Pues... Es que es con Z. En este de tumbas es con Z. Yo creo que le voy a cambiar a la... Sí. Mejora... Control... No. Es aquí. Soldado artillero. Tumbar. Está aquí creo que abajo. Sí. Aquí... Activar cámara de torre. No, sí. Aquí sí, no. Aceptar. Aceptar. Ahí. A ver si ya está. Sí. Perfecto. A verán dónde estoy. Sí. Wow. Al moverse... Y tienen alarma y todo. Va rápido así. ¡Hostia! Estos vehículos y todo. Son vehículos y todo. A Está aquí Y ahí Ah, vale Hacemos automáticamente eso Me gusta más cuando tienes tu manual Que me prendas de una pared para Para hacer el movimiento Aquí es cuando se echa un poco de ¿Eso es un soldado? Sí Tienes que quitar y poner el zoom Para que haga el movimiento Si no se queda mirando Y no Si mantienes el botón O lo tienes como yo De mantener Que hace falta igualmente hacer clic Si no, no recarga Se queda mirando Vale, sí que tienes Como una especie de deslizamiento Pero Pero Joder, lo he escuchado Para tumbarte Para tumbarte se tira Así Pero para agacharse no tiene Está aquí Atrás ¿Verdad? 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 Cease la Ah olur No hay Lo que está Lo que está Fallecido Lo mirá Lo mirá No hay En la especie Lo mirá Acabez pero bueno... Pues... dinamita. Mira, voy a probar esta mierda y así a... A ver si tira hasta casa, por comprobarlo. Y cómo se usa. Cómo poño se usa. Ah, es un... Es un hilo. Al tocarlo... Está ya. Entiendo. Y... ¿Y dónde se pone el hilo? Hostias. Vale. Lo entiendo. Prefiero la dinamita. Que se da tirarla y ya está. Un momento. Pero... ¿Qué se sustituye? Ah, pero... Prefiero hablarlo a cuerpo, cuerpo. Yo lo que quiero tirar es esto. Igual con el porgranadas. Esta era la... ¿Otra francotiradora? ¿Esta dispara de pies? Sí. Y... Es que tiene muchas más balas. La necesito. Nada. Tiro para el anuncio. ¿Dos? ¿Dos tiros aguantado? ¿Pero qué es esta? ¿Esperó que es esta mierda de francotiradora? ¿Qué te...? Vale, es inautomática. No me había acatado en el detalle. Pensaba que era más lenta. Ahora no entiendo por qué tiene tantas balas. Nos ha jodido. Bueno, si mata de tres... No tiene tantas, probablemente. Me matan. ¿Te recuperas hasta cuánto? Ah, al cien por cien. Vale. Yepa. Parecía que había salido de abajo el tío. ¿Qué es esto? Ha muerto ya, ¿no? O hay que darles ahí atrás para que pequen. El último tiro se queda helado en la mochila. Igual eso es la clave. ¿Eh? ¿Garnadas eran...? Ah, por granadas también tengo. No. Hostias. Dámela. No asomó, ¿eh? No. ¿Has escuchado por aquí? Vamos para la fiesta. Vamos para la fiesta. Dámela. ¿Qué? lo malo que wow ¿dónde está mi arma? ¿qué la he perdido? estaba igual de arriba ¿veis algo? porque yo no pues para abajo ¿no? me gusta la panorámica bueno me indica por aquí es que no funcionan los controles del mapa tampoco ¿y tiene cooldown esto? a ver si el recador ah vale es un caballo y 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 no está bueno, es que hay dos caminos voy a ir al die, pero no sé si estoy no sé cuál estará más cerca, porque como no puedo ni forma, ¿no? de ver el mapa ahora pone que los dos están abajo entonces, ¿quién me indicaba? sin más la casetilla esta porque este es por donde he empezado, creo a ver, ¿cuál es el objetivo? que recupera las bujías, se recupera unas igual hay que explorar ambos puntos igual me las he dejado, por eso me marca porque no creo que sea para marcarme que ahora hay tres en el radar vale, yo no entiendo nada a ver, estas son igual las que he cogido, ¿puede ser? exactamente un momento un momento que que guapo, ¿no? puede nadar el caballito si mira, esto es una de estas vale, hay bujías te marca áreas de exploración para que busques tú las bujías vale sin más no te marca todo para que tú explores un poquillo pues nada pues nada me imagino que las encontraré echando hostias ese de círculo ese por esta zona creo que no creo que están fuera todas por normal y con el caballo será un momentín hostias como salta seguro que aquí hay yo no las veo macho a no ser que estén dentro de algún granero que puede ser mira, ahí están creo ah, eso es un tanque pero estarán igual estará aquí igualmente aquí solo una más están todas ahora a por vez a a ¡Suscríbete! 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 ¡Creía que querías acabar con esos cerdos! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Edwards! ¡Parece que le gustan sus insultos! Muy bien, Edwards. El punto de encuentro está detrás de esas colinas a lo lejos. Tenga cuidado con ese pueblo. Muy bien, muchachos. Resistan. Que allá vamos. Blanco izquierdo. Los tanques capturados están entrando en el pueblo. Estén alerta. Hace tiempo que cruzamos la línea alemana. No podemos saber qué nos espera. Qué optimista. Más muchachos, después de lo que hemos soportado, no podemos rendirnos ahora. La vieja vez nos ha traído lejos y nos llevará hasta el final si nosotros la ayudamos. Vale, esto ya es nueva misión, así que corto ya. No quería quitarlo en medio del diálogo. Y voy a seguir jugando. La verdad que sinceramente se ve bastante mejor de día que de noche. Bueno, de noche igual depende del monitor que tengas, pero aquí al menos, si no usas una pantalla con buen contraste, luce bonito. Así que nada, sigo exactamente desde este punto.